Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, el incremento de precios de 0,46% durante el último mes permitió reducir el registro de la inflación interanual de 10,60% al cierre de marzo a 10,47% al cierre de abril. En lo que va del año, el indicador se ubica en el 5,64%. Los rubros que mayor incidencia tuvieron en la suba de precios del último mes fueron alimentos y bebidas y prendas de vestir y calzado. Los alimentos subieron en su conjunto 0,6% en el último mes. Dentro del rubro legumbres y hortalizas aumentaron 4,5%, mientras que los lácteos, quesos y huevos aumentaron su precio en 1%. En el rubro de la vestimenta, el aumento fue de 2,5%, con un aumento más acelerado en la ropa de mujer, 3,7%, que en la de hombres, que subió un 1,9%. La inflación acumula tres meses consecutivos con registros de dos dígitos y se mantiene muy por encima del rango meta establecido por las autoridades, fijado entre 3 y 7%.